Aaaaah Aaaaah ¡Están en elيفador y te jodiste! Voy a irme a la otra parte ¿Está bien? eso este hombre está parado sí, tratan de ser el gran hombre y tratan de ir a través y ahora está en el barrio también no, tienes que ir al otro lado a la izquierda vuelve un poco vuelve un poco no, no, no no está climbing ahora mismo vuelve un poco vuelve un poco y tú a la izquierda tap esa mierda no, hay carne fresca todavía Juancho dale la mano ahí voy para el acampamento a limpiar el filtro detengo los líquidos hoy para acá está con el filtro sucio no 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 ¡Suscríbete! ¡Ya, vamos a ir a la vuelta! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Va! $2